que se llama, la va a vasos, ama. Este apartamento viene, lo va a ver, calma, sola, lo va a ver, lo va a ver, lo va a ver. Esa bendición viene. Amén. Dios, Dios está mirando, no, 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 nada más que el curacón. Amén, alabás. Aleluya. Santo, amén. Dios está mirando. Gloria al Señor. Yo le creo a Dios, cuando yo siento algo de decirlo, yo hablo lo que Dios me ponga. Le pido a Dios que me libre, que la carne mía hable. Gloria, Santo. Wow, Dios mío. Ay, mucha. Mi alma te bendice, Padre, en esta hora. Mira a tu pueblo, Dios de gloria. Padre, yo vengo, Dios mío, aleluya, como líder que tú me has puesto, Padre, en esta hora, clamando por las ogemas que tú has puesto en mi redil. Yo te pido por cada una más de ella, Padre. Padre, yo te pido en esta hora, Dios mío, por tu sielva, Señor. Aleluya. Te pido por su hijo, Rafael, Padre. Yo te pido, Dios mío, que donde quiera que él esté en esta hora, Padre, que tú, aleluya, trajes, Dios mío, tu mente y tu corazón y lo unjas, Padre amado, que tú administres tu vida de una manera especial. Pon ángeles, Padre amado, pon balbarte del lado de él, Dios mío, a su mano derecha y a su mano izquierda, para que él sepa, Padre amado, Señor, que tú estás con él, con tus ángeles, guerreros que peleen, los míos, reprendo todo espíritu de opresión, reprendo todo espíritu de ansiedad, reprendo toda depresión, reprendo y cancelo toda maldición, Padre, toda brujería, toda cosa, Dios mío, que se levante, Dios mío, contra tus hijos en esta hora, no solamente a él, sino a cada uno de nosotros y aún a mi persona, Padre, cancelo todo espíritu de brujería, cancelo todo espíritu satánico, cancelo, Padre amado, toda la maldición, Padre amado, Señor, en esta hora, declaramos que la boca del enemigo está cerrada, él no puede hacer nada, Padre, en esta hora, declaramos que sus oídos están sordos, para no oír, Dios mío, en esta hora, te pedimos, Dios mío, que tú canceles todo plan del enemigo en contra de cada uno de nosotros, yo declaro para mi hermana Belma, Dios mío, esta vivienda está en tus manos, Padre, demuéstrale, demuéstrale a la división, que ella pueda ver las llaves siendo entregadas en tus manos, y que tú le demuestres cómo es todo lo que ella va a recibir, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Rey de Gloria, por la hermana Sonia, hermana Elía, Padre, tu salud está en tus manos, para que tú te glorifiques de una manera especial, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo sana, Espíritu Santo liberta, Espíritu Santo rompe cadenas, en esta hora, cancelamos todo espíritu sacálico, que ha querido destruir a tu hija, que ha querido destruir a tu siervo, que ha querido destruir la familia, Padre, en esta hora, de esta familia es tuya, yo la declaro por el poder de tus palabras, que ellos son tuyos, que tú nos cubres con tu sangre, Padre Amado, y bajo tus alas, Señor, ellos están seguros, yo proclamo ahora mismo, por el hermano Antonio, hermana Aida, cancelamos toda enfermedad que agobia esos cuerpos, Padre, cancelamos, Dios mío, toda maldición, Padre, esta gente, Dios mío, que están allí, gracias, Padre, declaro que ellos no van a volver más, Padre Amado, hasta ahora no lo han hecho ni vuelven, Padre Amado, que tú los llevas a otro lugar donde ellos pueden dejar a sus hijos en paz, Padre Amado, mira a Evelyn, Padre Amado, pon tu mano sanadora sobre ella en esta hora, Padre, cancelamos toda enfermedad, Dios mío, diagnóstico por los médicos, en esta hora, los cancelamos, cancelamos toda palabra de hombre, cancelamos todas palabras del médico sobre ella, y declaramos que en el nombre de Jesús, Dios mío, de raíz, Padre Amado, ella está sana, Dios mío, de la cabeza a la planta de los pies, Padre Amado, en esta hora, mira la familia de nuestro hermano, Aleluya, Mariani, Padre Amado, Señor, en esta hora, mira a Samuel, mira a mi hermano, mira a mi sobrina, mira a la familia, mira a los hijos de él, Padre Amado, mira a los nietos, Padre Amado, mira a aquellos, Dios mío, que han aprendido a amarlo, Padre Amado, con tu mente, en tu corazón, traele tranquilidad, Padre, traele paz de lo alto, en el nombre de Jesús, oh Rey de gloria, te proclamos, proclamos, Dios mío, por el hermano de mi hermana, Señor Dios mío, proclamos por la familia, por su esposo, por su hogar, por su persona, reclamamos, por Dios mío, Aleluya, la hija de nuestra hermana Alma, y sus nietos, y nietas, Padre Amado, en esta hora, Padre Amado, presentamos, Señor Dios mío, sus hijos, presentamos los problemas, Padre Amado, presentamos los demonios, Padre Amado, que han apoderado, Dios mío, de estas mentes, lo echamos fuera, lo echamos fuera, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, todo demonio, Aleluya, de confusión, todo demonio, Aleluya, de maldición, en el nombre de Jesús, ven acá, en el nombre de Jesús, lo cancelamos, Padre Amado, en el nombre de Jesús, Aleluya, te pido Dios que tú te glorifiques, como Aleluya, tú solo sabes hacerlo, Espíritu de Dios muévete, Espíritu de Dios toca, Espíritu de Dios sana, toca a mi hermana Alma, libértela, mira a mi hermana madre, cancelamos toda la enfermedad de su cuerpo, declaramos que tú vas a hacer un milagro, declaramos que tú vas a romper las cadenas, declaramos que su hogar va a ser un hogar cristiano, un hogar santo, un hogar lleno de tu presencia, prometemos, Señor Dios mío, hacer tu voluntad, Padre Amado, pero te pedimos Dios en esta hora, que tú cancele toda planta del enemigo en contra de su esposo, en contra de sus hijos, en contra de ella, en contra de su hogar y su familia, declaramos lo mismo, mi mamá, Aleluya, Lidia, sus hijos son hijos tuyos, Padre Amado, los hijos de ellos, yo le declaro libertado por el poder de tu palabra, que tu sangre los arrompe y los cubra y los traiga, los salve para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rey de gloria, presentamos avanzo, aquí mató a la hermana Peyón, yo presento a mi hermana Aleluya Beatriz, te pido Dios mío que estas planificaciones que ella tiene, Padre Amado, llena, que una de ellas caiga en tus manos en esta hora, Espíritu Santo, tómalas, tómalas en tus manos, Dios de gloria, y abre la puerta que ella necesita abierta, Espíritu de Dios, glorificate, en el nombre de Jesús, y por mi sobrina, yo le presento a Dios mío, Aleluya, el sobrino de nuestra hermana Vita, la sobrina, allá Dios mío, en tu domina, en Florida, Padre Amado, en esta hora, Padre Amado, yo cancelo todo plan satánico, en contra de esta familia, Padre Amado, declaro en operante todo ataque contra tu iglesia, declaro, Dios mío, todo ataque, Dios mío, nulo por el poder de tus palabras, presento, Dios mío, a Tete, a Beatriz, a Raquel, y presento a mi hermano, presento a mis hermanas Elizabeth, presento a su condición, Padre Amado, te presento a Julia, te presento a la familia de ella, te presento a tu tío para que tú traigas paz en tu corazón y los unas, Padre Amado, te presento a Orlando, te presento a Dios mío, la familia de Dios mío, mía, mi esposa, mis hijos, mis nietos, los de cada uno de nosotros también, Padre Amado, presento a los pastores Meléndez, mi hermana Carmen, Padre Amado, en esta hora, Dios mío, aliviala de esa enfermedad, de esta catada, de esas cosas que le han dado, Padre, lo cancelamos en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos que ya está bien ahora, en el nombre de Jesús, envío la palabra profética sobre la familia, Dios mío, mía, en Puerto Rico, que Pupi, Dios mío, va a ser libertado, Dios mío, que también todos mis hermanos allá de Crianta van a ser libertados, que Marisa está bien de salud, declaro que mami, mami, está bien de salud, Padre Amado, en esta hora, bendícenos, Dios mío, allá, en Puerto Rico, suple la necesidad de que hay, Espíritu Santo, mira, Dios mío, tu pueblo, Dios mío, hay necesidad, Padre Amado, Señor, suple estas necesidades económicas, físicas y espirituales, Padre Amado, para que podamos continuar buscando tu presencia, cada día, cada mañana, cada noche, Padre Amado, cada segundo, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, oh Espíritu de Dios, amaya, soja, rompe toda la cadena, Espíritu de Dios, que empaje la mente de mi niño, bendístemelo, Padre, ayúdamelo, Dios, aleluya, que sea un niño lleno del poder y de la unción de tu Espíritu Santo, un niño lleno de tu palabra, un niño profeta, un niño adonador, un niño predicador, un niño bendecido y ungido por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, dale todos los talentos, para que aministe para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, llena hasta la iglesia de jóvenes, trae jóvenes, trae niños, trae adultos, trae ancianos, trae Dios mío, almas que necesiten un lugar, Dios mío, de refrigerio, esta sea tu casa, casa de oración, Dios de gloria, rompe toda cadena, Dios de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, y así nos encargaremos delante de la gloria, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, a su nombre, gloria, y a su gloria, gloria, y el pueblo, en victoria, gloria al Señor, aleluya, a Dios a la gloria, amén,